Bueno, esto es una nueva sección de videos que me gustaría empezar y como no empezar con CNK y hablar del macaco así que hoy te vengo a hablar de la evolución de Seke Jacker pero antes de arrancar acordate de suscribirte y darle a la campanita que en serio me ayuda un montón y este video no va a tener spoilers hasta que yo lo diga igual te voy a dar unos segundos así que mira tranquilo que no te vas a spoilear viejo sabroso, viejo sabroso ambos, 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 queremos ambos Seke, hijo de Dina Fritz de sangre real y grilla Jacker fue criado en Marley dentro de los guetos de los aldeanos por lo tanto Seke tiene sangre real a ser hijo de Dina Fritz para ponernos un poco en contexto como sabrán Seke es un aldeano como sus padres los cuales lideraban el grupo de restauradores del día unos aldeanos que en secreto querían recuperar el titán fundador para liberarse de la opresión de Marley pero ahora empecemos con la historia de Seke la historia comienza a mostrarnos a un Seke pequeño con sus padres sobre una torre donde el padre al igual que el rey león le dice que mire lo inmenso que es todo y en el pequeño gueto donde viven ellos ya que Marley es una ciudad gigante pero al ser aldeanos o sea esto básicamente todo el día haciendo analogía a los judíos y a las opresiones que hizo Japón sobre otros países te van mostrando con esto los aldeanos tienen que usar brazaletes y viven una especie de guetos donde no pueden salir al menos que tengan permiso en eso entra un conserje el cual primero los trata bien hasta que ve el lazo que tiene en el brazo y se da cuenta que son aldeanos los moja diciendo que él tiene que limpiar la suciedad que su trabajo es limpiar la suciedad o sea de esa manera se trata de los aldeanos ya se que desde chico está viviendo todo esto por nada o sea por ser un aldeano wow o sea super merecido el trato ¿no? y encima regresando a su casa la gente los insulta donde el padre le dice que si odia eso que cambie que cambie ese mundo todo esto es genial porque te muestra de que sé que ya desde chiquito o sea lo mojan los tratan mal los humillan a sus padres o sea todo mal ve como sus padres sus seres que vivieron sufren castigos solo por pertenecer a un pueblo finalmente sé que por presión de sus padres se enlista en el ejército de aldeanos de Marley para heredar un titán en el futuro ya que él tiene sangre real ya que su padre Grisha lo presiona porque según él sé que tiene que cambiar el futuro sé que es el chico que tiene que cambiar el día pero sé que no era el mejor pero un hombre llamado Tom que era el usuario del titán bestia se fijó en él sé que está estudiando con sus abuelos paternos los cuales le dice que el día cometió demasiados crímenes y por eso ellos tienen que pagar por esos pecados y acá lo que nos muestra el autor es como adoctrinan a la gente espócanse a pensar que el abuelo de Seke o sea al abuelo de Seke Marley le mató a su hija ¿se acuerdan? esa escena terrible de los perros comiéndose a la nena bueno era su hija y aún así y todo él piensa que deben pagar por los pescados que supuestamente hicieron hace miles de años e incluso felicita a Seke porque él le dice que ellos tienen que espigar los pecados de antaño y para que entendamos todo lo perverso que es esto nos muestran una foto de Grisha chico junto a su hermanita Seke seguía en el ejército donde cada vez estaba más desmotivado al punto de que se estresa y no puede armar un rifle en la calle ve a un chico jugando con su padre lo normal ¿no? pero cuando Seke llega a la casa Grisha solo lo hace estudiar porque básicamente le chupa un huevo su nene y solo quiere que su hijo sea el restaurador de todo o sea si su hijo quiere jugar o afecto paterno le chupa un huevo deja la felicidad de Seke en segundo plano totalmente para solo seguir su plan cosa que con Eren no hizo y eso más adelante va a traer unos problemitas mientras estudia a Grisha le demiente todo lo que dijo su padre diciéndole que Marley solo quiere adoctrinar a su gente para que golde a los aldeanos y los aldeanos sin dan culpa pero un día el general de Marley echa a Seke diciéndole que de ninguna manera va a heredar un titán ya que no cumple con los objetivos pero cuando Seke volvía se cruza con Tom el titán bestia el cual se pone a jugar con él al lanzar la pelota y desde este momento ellos dos empiezan a tener muy buena relación y esto va a dar un cambio más al futuro porque Seke no siente nada o sea no siente ninguna figura paterna con Grisha y la empieza a encontrar con este hombre llamado Tom Seke vuelve más temprano a su casa donde escucha atrás de una puerta hablar a sus padres muy estresados Grisha hablaba con otro aldeano donde Grisha vuelve a presionar a Seke diciéndole que con él van a lograr salvar a todos los aldeanos ya que es su hijo porque para este punto de la trama los restauradores del día tenían uno infiltrado en la base de Marley llamado el búho el búho es el que le termina pasando el titán de combate a Grisha y lo que ellos querían es que Seke tenga un titán porque bueno la sangre de la regal que tiene el fundador podría ser ese super titán Seke totalmente presionado por su padre vuelve al ejército y lo van a ver donde ven que Seke es el último y el padre en vez de apoyar a su hijo se horroriza totalmente se le cambia la cara y se va llorando destruyendo así la moral de Seke o sea el tipo en vez de apoyar a su hijo no agarra se le cambia la cara totalmente y se va llorando o sea destruyendo totalmente a su hijo porque ve que no es el mejor o sea en vez de apoyarlo porque son los sueños de él o sea no es el sueño de Seke el chabón cambia totalmente la mirada y le importa un carajo Seke ya en su casa Seke llorando destruido escucha a sus padres gritar que tienen que cambiar el plan ya que Seke no va a heredar ningún titán porque claramente no es el mejor ni de cerca Seke vuelve a jugar con Tom el cual le dice que no se ponga triste por no heredar un titán ya que Tom sabe que la única función de los titanes es pelear por Marley el país este que básicamente como tiene los titanes a su favor se está haciendo una mega potencia que se come a todo el ademas robando territorios además el titán bestia no sirve para combate y su única función es ser un investigador pero Seke un día volviendo de limpiar la base militar escucha unos soldados hablando que están investigando a los restauradores del día dicha agrupación a las que pertenecen los padres de Seke y creo que básicamente la comandaban también donde Seke desesperado se los comenta a sus padres diciéndoles que dejen de hacer esa juntada ya que van a terminar para la mierda es más dice que van a terminar como su tía la que fue comida por los perros donde el padre no lo escucha y le grita diciendo que tienen que pelear por el día Seke está llorando diciéndole a Tom que lo van a hacer titán junto a su familia o sea acuérdense que cada vez que Marley descubría a un traidor lo llevaba a la muralla a Paradise y lo hacía Titán pero Seke dice que lo va a recordar pero Tom entra en crisis diciéndole que delata a sus padres y de esa forma se va a salvar él sus abuelos y acá quiero hacer un parate y es como Grisha manipula a Seke poniéndolo en primer lugar sus planes o sea le chupa un huevo el pibe sino que el pibe cumple sus planes y Tom en cierta manera también lo manipula y ahora lo vamos a ver finalmente Seke delata a sus padres los cuales son llevados la muralla y bueno ya saben la madre termina convertida en Titán que después Eren la mataría y sabemos que Grisha se cruza con el búho el cual lo salva y le da el poder del Titán de combate pasaron los años donde Seke fue creado por Tom y otro día jugando a la pelota Tom le cuenta a Seke que el Titán fundador tiene la capacidad de cambiar la estructura de ADN de los Eldianos así que el plan de Seke dice que quiere acabar con el sufrimiento de los Eldianos básicamente haciendo que sean infértiles así en un más o menos en unos 100 años ya no va a haber nunca más Eldianos pero acá Tom colapsa y le cuenta la verdad resulta que el de chico como era un boludo se sacó el brazalete que lo marcaba como Eldiano tuvo una mujer de Marley con la cual tuvo un hijo y todo venía bien pero de repente un día su mujer se dio cuenta que Tom era un Eldiano y entonces ella mató su hijo y se suicidó por lo cual Tom agarró a Seke y proyectó a su hijo en él así que Seke promete acabar con el dolor de todos los Eldianos y así es como Seke hereda al titán de Tom donde este le promete llevar a cabo su plan diciéndole padre o sea Grilla se corre ya no es padre de él sino que es Tom y la verdad que entre Grilla y Tom me quedo con Tom porque la verdad que Grilla fue un desastre total con él después de unos años tenemos la aparición de Seke en Parais donde mata al pobre de Mike pero Rainer le cuenta que tiene un hermano el cual tiene el titán fundador este fue el momento donde Eren activa la coordenada tocando a la madre de Seke que tenía sangre real Seke entra en shock y no puede entender que su padre quedó vivo y encima tuvo un hijo por lo cual piensa que Eren también sufrió todo lo que sufrió por Grilla pero la verdad que no Grilla fue más bueno que el pan con Eren en ese intermedio ya sabemos Seke mata al besto personaje Erwin y Levi hace su patumacaku pero Seke le dice a Eren que lo va a ir y lo va a rescatar en el medio de todo esto sucede que Seke salvó a Jelena y la hizo ir a Parais para hablar con Eren y que Eren vaya a Marley así se puede juntar con Seke donde hablan y básicamente Seke le cuenta el plan y le cuenta que su papá fue mal y etc y ambos terminan acordando de hacer ese plan después bueno ya saben en contraataque a Marley y todo lo que eso conlleva donde Seke va a Parais prisionero de Led pero escuchen la trama que se manda o sea es un putísimo genio resulta que en los barcos de Marley que iban hacia Parais y se acuerda que Eren junto a la legión siempre intervenían esos barcos bueno en uno de esos tantos barcos habían cargamentos de vino y como era vino de Marley supuestamente importado los de Parais estaban como ellos querían con vino este vino se reparte hacia todos los generales de Paradise y los soldados de la legión cuál es el problema de todo esto que ese vino no era un vino común ese vino tenía el líquido espinal de Seke y Seke nos cuentan que cuando ellos iban a las villas tiraban este líquido en forma de aerosol y Seke con la voz los activaban titanes dicho líquido también lo tienen los vinos por lo cual ahora todo Parais está bajo la amenaza de Seke y Seke se quiere liberar de Levi haciendo titán a todo su soldado o sea se mandó una trama de la Zampu pero bueno se olvidó pobrecito que se lo hizo a Levi que es el chat de la serie y bueno Levi vuelve a hacer sopa pero Levi no sé qué le pasó que literalmente no sé le bajó 100 le clavador lanza relámpago amenazándolo de que si las quiere puede explotar y se explotan los dos y ahí se que tiene un recuerdo de Tom por lo cual el chabón agarra y se revienta donde antes de morir ve a Ymir la fundadora en una flor pero aparece un titán que se lo mete adentro y se lo lleva y hasta acá llega la parte sin spoilers ya queda en vos y estás avisado o avisada o avisade de que de acá en adelante vas a tener spoilers de todo el manga así que bueno como vos quieras bueno sigamos después pasa todo el tema de la invasión de Marley a Paradise donde se que convierte a la mayoría de los altos mandos titanes ya que todos tomaron el vino incluso Falco que le cayó un poco de vino de cuando Niccolo le rompió la cabeza donde Gabi logra matar a Eren pero justo se que toca su cabeza activando el retumbar y acá viene todo el momento de este raro donde entran como en un medio de un limbo místico resulta que se que al tener la sangre real puede controlar a Ymir ya que es descendiente directo de ella pero se que quiere saber si Eren realmente quiere cumplir su misión de la infertilidad donde Eren admite que nunca quiso seguir ese plan ya que para Eren es una boludez él quiere destruir a todos los enemigos pero como ya le conté se que tiene el control de ese mundo así que chocan cabeza con Eren y se meten los recuerdos de Eren donde se que todo el día está como mirá mirá papá fue malo mirá mirá papá te la adoctrinó mirá mirá papá papá malo papá malo papá malo ya que para Seke Grisha fue un hijo de Remil perra y con Eren lo único que hizo Grisha y lo único que pudo ver Seke fue que Grisha siempre trató de empujar todos sus planes hacia más adelante en el tiempo para así poder vivir junto a Eren feliz y incluso ve que Grisha cuando fue a robar el titán fundador vio que había chicos él no quería matar a esos chicos pero Eren lo terminó obligando y Grisha a través de los recuerdos logra ver a Seke y le pide perdón donde lo abraza pero como sabemos termina pasando el retumbar y etc al final vemos que Armin se encuentra con él en ese paraíso místico y esto después de hablar y haciendo castillito en la arena en la cola divino Seke logra perdonar a su padre y ya no sentir odio hacia nadie más ya que todo lo que motivó a Seke en este momento fue el odio hacia su padre y bueno básicamente ese odio también le hizo tener odio a los Eldianos ya que Seke a comparación de Eren Seke no quería matar a todo el mundo se que lo único que quería era que no se reproduzca más para que nadie más sufra lo que él sufrió Eren en cambio quiere hacer mierda a todos menos a los Eldianos Seke quiere que los Eldianos no se reproduzcan Eren quiere acabar con todo menos con los Eldianos pero los Eldianos es paradis porque a los demás los hizo mierda así que finalmente Seke despierta a todos los usuarios de Titanes para frenar a Eren y finalmente con su alma en paz Seke decide sacrificarse para que termine el retumbar donde Levi obviamente lo termina matando bien para mí en conclusión el personaje me gustó muchísimo como en principio empezó como soy mono malo que mata a Mike y lo de Mike la verdad se pudo haber evitado un poco pero bueno se la dejamos pasar pero después todo el enfoque que tuvo de la contraparte que te hacía ver entre cómo fue Grisha con él y cómo fue Grisha con Eren y que finalmente Grisha se termina arrepintiendo pero para mí fue un hijo de perra me encantó todo y hasta como se que terminó como personaje que el chabón pudo liberar todo ese odio y finalmente se sacrifica y despierta a todos los titanes para llevar a los chicos o sea que en parte también que ellos se han ganado es gracias a él pero hasta acá llegó el video así que si les gustó denle like comenten suscríbanse y síganme en las redes que les voy a dejar en los comentarios así que sin más bye bye y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!